compadre pues que paso compadre compadre a mi se me hace que usted es mas puto que yo que le pasa chingado compadre no nomas digo nomas digo que usted me cae que mas puto que yo porque chingado mas dice eso pues compadre mira compadre es tan facil yo cuando le doy sus becerros usted es el unico que cierra los ojitos hey que tal amiguitos y amiguitas bienvenidos sean a este su canal Serpentos Cervantes yo soy Cesar Cervantes Chipo Cervantes para los cuates y en esta ocasión voy a hablar de esos integrantes tan importantes en cualquier grupo de rock y heavy metal y si mis amiguitos estoy hablando de las groupies no mames de verdad no se engañen musicos están por las pinches groupies no mames no? aparte de las groupies como dice el titulo del video los bateristas sean la parte mas potente de una banda que es Cesar Cervantes bueno mis amiguitos y amiguitas ya habian mencionado en muchisimos videos yo no soy baterista basicamente porque es un instrumento muy caro es un instrumento muy espacioso y le termina siendo fiel a tu vieja si porque ninguna groupie pela a los bateristas wow 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 no me mal interpreten no es porque ustedes esten feos bateristas sino porque estan hasta atras y digo y en la parte posterior de la banda pues no mames wey ni una groupie los ve ahi wey a menos de que dominen la tecnica del triple bombo o triple pedal mis amiguitos si no conocen esta tecnica bueno pues pueden pasar a mi camerino a toda madre y pues yo no 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 se crean eh obvio no tengo ningun camerino ni tampoco soy baterista vaya ser baterista es como jugar a la cascarita y elegir al portero del equipo ay amigos amiguitos a quien elegirian de portero al mas gordito no cabron al que llega tarde la cascarita al que le es fiel a su vieja si yo por eso ni de pedo le puedo ser fiel a mi vieja digo no tengo wey bien se dice que la banda de rock y heavy metal es como un automovil no importa que tan buena transmision o motor tengas sin las llantas pues este carro pues no sirve para nada wey no 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 bateristas gorditos no levanten la mano nadie los va a juzgar sino que los bateristas son una gran bueno una parte muy importante ya que ellos moderan el ritmo de los demás instrumentos yo la verdad respeto mucho a los bateristas ya que por lo regular los ensayos de las bandas se hacen en la casa de los bateristas y cualquier problema que tengan en el cuarto de ensayo con los vecinos pues el primero que van a culpar es al baterista mi respeto es porque dan la cara enfrente de los vecinos chin lastima que eso no sea posible en los toquines en vivo y menos cuando hay drupe otra cosa de ser baterista es que es muy complicado tanto grabar como ensamblar tu instrumento ahora se imaginan un toquín lleno de groupies wey muchas gracias por escucharnos nosotros fuimos Cabulators Band wooo no mames esta rola de chupame el rifle puta madre es un éxito bueno pues a desarmar este desmadre no uff no mames que buen toquín cabrón entonces que? de aqui a donde o que pedo? no se cabrón aguantenme no? déjame desarmar este pedo no? que mi chingon? las chalitas no? a ver déjame desconectar wey no mames culero esperenme puta madre wey media hora y 30 caguamas despues pues que mi reina? le vas a sacar el veneno a la víbora? o que tranza? porque claramente esta verga no se va a amar sola puta madre wey mira mira con este culo? si te invito a cagar en la casa? no mames con eso todas caen wey hasta el pinche bajista va a tener groupies wey yo no wey vale madre bueno muchísimas gracias por ver este video de verdad el motivo del mismo no es mas que el de entretener respecto mucho a los bateristas a todos los músicos sobre todo a los bateristas porque como bien lo dije sin bateria pues no hay banda y bueno respondiendo a la pregunta seran los bateristas los instrumentistas mas potentes de la banda pues yo digo que depende depende como los ecualicen depende de que técnica traigan ehh y toda la energia no? es un instrumento muy desgastante muy costoso pero bueno un saludo a todos los bateristas me encanta me encanta su trabajo en general con Ray Doble Bombo blast beat le dan un toque increíble a las bandas de rock heavy metal muchas gracias por ver este video no olviden suscribirse ya que pues estaré subiendo videos cada semana probablemente o bueno mi día fijo es son los domingos ehh quizás entre semana alguno otro video por ahí esporádico pero esperen videos los domingos en la medida de lo posible muchas gracias y recuerden FOLCOHOLICA y ya